Bicarbonato de sodio, para eliminar las manchas, arrugas y ojeras del rostro, sin necesidad de utilizar botox. En este momento, el físico se ha convertido en algo muy importante para conservar, mientras más jóvenes y saludables nos veamos, más oportunidades tendremos. Todos sabemos, sin embargo, que en algún momento vamos a envejecer, y nuestra piel, cabello y figura no serán los mismos. Entonces, buscamos todas las maneras de mantenernos tan jóvenes físicamente como podamos. Si eres una de esas personas obsesionadas con mantener tu apariencia, te traemos una receta que te ayudará a lograrlo, y lo mejor es que no necesitarás ninguna cirugía, solo tienes que seguir leyendo el artículo y encontrarás cómo. Puesa bicarbonato y mantente joven. Si crees que solo vas a eliminar tus arrugas al ingresar a un quirófano, estás totalmente equivocado. Hay otros métodos naturales que no tendrán efectos secundarios, y hoy te traemos uno que puedes probar, solo debes tener estos. Ingredientes. Una cucharadita de bicarbonato. Algodón. Té de manzanilla o agua tibia. Todos los ingredientes que vamos a utilizar, como puedes ver, son completamente naturales y le brindarán muchos beneficios en lugar de terminar con tus arrugas. Y para prepararlo solo tiene que seguir estos pasos. Coloca la cucharadita de bicarbonato de sodio en la taza de té. Ahora debes mezclar hasta que haya un producto homogéneo. Aplica la mezcla en el área afectada con algodón. Recuerda aplicar más producto en las áreas más afectadas. Déjalo actuar durante 15 minutos y elimínalo con abundante agua. Repite varias veces a la semana hasta que encuentres los resultados deseados. Recuerda que las operaciones y otros procedimientos pueden ser muy peligrosos para nuestra salud. Por lo tanto, lo mejor siempre será averiguar muy bien qué procedimientos puede aplicar o si hay otras opciones para las que puede optar. Aquí te presentamos una opción natural, no solo le ayudará a eliminar arrugas, imperfecciones y otros signos de envejecimiento, sino que también te ayudará a tener una piel mucho más suave y joven. Prueba esta receta y mira por ti mismo los resultados, te sorprenderán, todo cambiará en cuestión de días. Comparte con tus amigos y ayúdales a eliminar las arrugas también. Comparte con tus amigos y ayúdales a eliminar las arrugas también.